Tengo satélites prestao hasta por tu casa, los acosos no es vejaja y están llenes de grasa. Ando con mueca, dos caretas, bala hueca en la glopeta, fumando tirado pa' atrás en la corbeta, afuera el trabajo tuyo esperando la hora de coffee break, pa' pasar y rociarte con el spray, estamos aburridos, esto está el día sin nada que hacer, asaltando las tesagos y la chel, los chavos en estaca, en una home el vieja de la zapa, paso por tu casa, yo cuídeme en todos los cuadros de la zapa, yo tengo un par de palos, yo tengo un par de garros, y gente que dan tiros por ahí, yo no me embarro, eso es halal el celu, digo el nombre es tuyo y te caíste, nosotros no vivimos de los cuentos y de los chistes. El fin es sin men, es un once for your mind, two times for your brain, and three times for your soul. Ya no hay funeral, aquí te damos doscientos, ya no hay flores pa' la tumba, el que se preste se tumba, yo que tú no invento. Papá que no hay funeral, aquí te damos doscientos, ya no hay flores pa' la tumba, el que se preste se tumba, yo que tú no invento. Suenan las alarmas, que salí de palma, y atrás va los negritos en el ESO con todas las almas, yo en la guagua con los nenes y con la doña pa' la tienda, se vuelve acostumbrado a esta jodienda, que ellos pasen se tapa, de estar bregando con los chip y chapa, hablando de cepillos, de grapal y nunca grapa, ustedes sigan trabajándome en la esquina, nosotros estamos explotando bocina y los aparatos de rotina. I sell them flat alone, mami keep a real cool, ma keep killin' on with me 45 full, yo friend there, deja que apela el proyecto, esto es 24 hours. Los insectos. Hello, hello. Who is this? Who is this? It's Draco. Papá que no hay funeral, aquí te damos doscientos, ya no hay flores pa' la tumba, el que se preste se tumba, yo que tú no invento. Papá que no hay funeral, aquí te damos doscientos, ya no hay flores pa' la tumba, el que se preste se tumba, yo que tú no invento. Yo no invento, cuando Te pillen, te parracho tanto ciego. Fue como le dije en el ayatego. Yo sigo vivo porque estos bobos me tienen miedo. Tuvieron sobre y el día en la te saco. Bajan cuatro, y ando solo siempre, pero con el cubo y con el mazo. Mere Brenda, guárdeme los roles en la tienda. Ya en este nivel no tengo que ponerme prenda. Los maones, la corte, te pillo, donde tú te sacamos los potes. Y rascata, cata, con el jumbelicócteles. Got a rock, where the ink and the street kings, nigga. Getting more money, man, we just getting bigger. Mueca, mete en un cepillo al 45. Sácalo a pasar, bye bye bye, bye bye bye. ¿Me quieres ver mucho eso? Yo sigo enfocado en lo mío. Me meto cuando entro el caserío.